¿Qué es la Ley de Aguas del Distrito Federal? La Ley de Fomento para el Desarrollo Económico, la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad, la Ley de Residuos Sólidos, entre otros. La no expedición de los reglamentos señalados en la denuncia está previsto en el Código Penal como delito, ya que el Jefe de Gobierno y la Consejera Jurídica no ejecutaron el trabajo o función que deriva de sus facultades, consistente en el caso de la Consejería Jurídica de elaborar los proyectos y del Jefe de Gobierno de expedir los reglamentos de las leyes que expida la Asamblea Legislativa. Le solicitamos al Procurador que realice una investigación imparcial, que no le tiemble la mano a la hora de llegar a los responsables. Le pedimos que no mire los colores, sino el cumplimiento irrestricto de la ley. Nosotros lo que estamos buscando es, en aras de cumplir con nuestras funciones y de acuerdo con nuestras competencias, señalar un incumplimiento que nos parece un incumplimiento preocupante porque afecta la aplicación de leyes que al no expedirse el reglamento se vuelven inaplicables en operantes. Quisiera dejar muy claro que una de las facultades de los legisladores es la de la fiscalización y la fiscalización pasa por ver que los servidores públicos cumplan sus obligaciones. En este caso el Jefe de Gobierno tiene claramente la obligación de expedir reglamentos a las leyes que son aprobadas por la Asamblea Legislativa y la falta de reglamento en muchos casos sí convierte en inoperantes estas legislaciones, lo cual es preocupante. Evidentemente no estaríamos en instancias judiciales si las autoridades correspondientes cumplieran con la ley. Además llama la atención, aquí hay una de las leyes de las que no se expidió reglamento, es la que tiene que ver con residuos sólidos, que está vinculada a un tema ambiental, prefiere organizar cumbres de alcaldes que expedir reglamentos que ayudarían a mejorar y a aplicar las leyes en la ciudad.